muy buenos días para todos otra vez acá para continuar con nuestras exposiciones de humanismo espero que se dé lo mejor y el tema que vamos a tratar hoy por supuesto va a ser sobre el ser humano al principio hablábamos un poquito muy rápidamente sobre ciertas funciones que tiene este ser humano pero nos vamos a extender un poco más en el sentido que vamos a ser como más detallistas explicar con más detalle las funciones y la composición del ser humano una de las cosas más importantes a través de la historia ha sido el conocimiento sobre cosas externas sobre infinidad de temas y eso es maravilloso y eso ha servido para que este ser humano avance en su proceso pero este ser humano es cuidado el estudio de algo muy importante que es el estudio de sí mismo es el conocimiento de sí mismo claro uno ingenuamente cree conocerse por sus gustos por las respuestas que da por cosas que tiene uno codificada pero realmente el conocimiento y el concepto que tiene el ser humano sobre sí mismo es muy bajito es poco el conocimiento que tiene el ser humano sobre sí mismo entonces uno de los temas que tratamos que para nosotros es de gran importancia es el tema del autoconocimiento este autoconocimiento se divide en varias partecitas primero eso que tiene que ver en cierta forma con las prácticas unificadas de distensión después se trabaja con imágenes tensas cotidianas con imágenes tensas biográficas porque muchas imágenes que nos llegan del pasado en nuestra biografía eso nos produce tensión y continuamos con los ejercicios de psicofísica inmediatamente después hacemos un estudio de situación sobre la cuestión de los roles esos roles y esos personajes y esa respuesta que estamos dando continuamente al medio social y también los círculos de prestigio uno tiene como una escala de valorización de qué es lo más importante para uno si la salud, el dinero, el sexo, el conocimiento, etcétera, etcétera y después el tema que tiene que ver con la imagen de sí hay mucho problema con el tema de la imagen de sí y aquí se pretende con eso que les acabo de mencionar por lo menos ordenarlos y fortalecerlo entonces el tema que vamos a tratar hoy va a ser primero estos centros de respuesta que los llamamos nosotros de estas funciones específicas que tiene el ser humano después pasamos un poquito a ver los círculos de prestigio la imagen de sí y ya para terminar vamos a plantear el tema de la biografía qué más interesante que tu propia vida porque uno conoce la biografía de mucha gente admira mucha gente pero no conoce la biografía de uno mismo y uno no se admira tanto como admira a otros eso es bueno admirar a otros pero eso de tener ídolos y todas estas cosas no es bueno para el ser humano es mejor que uno siempre sea el protagonista de su propia existencia no porque sea una postura egoísta sino que cada cual asumiera ese rol de realmente admirarse a sí mismo conocerse a sí mismo lo que se avanza en la vida cotidiana en tus aspiraciones y en tus proyectos es muy grande entonces este es el libro de Autoliberación que lo escribió un amigo mío un psicólogo muy conocido a nivel mundial conocido como Luis Zahman entonces acá está el compendio de muchos estudios que se hicieron durante muchos años de diversos temas en diferentes partes del mundo entonces vamos a comenzar a hablar de la composición del ser humano ¿cómo está compuesto ese ser humano? aquí no nos interesa de dónde viene el ser humano aunque sí, pero no es lo más importante sino cómo ese ser humano cómo actúa ese ser humano qué pasa con ese ser humano con eso que piensa con eso que siente con eso que hace y desde luego que todas estas funciones se dan en el cuerpo pero todas están muy conectadas entonces cuando hablamos de lo intelectual la ubicación física precisa del intelecto es acá cuando uno piensa el registro que tienes acá mira, piensa no en el codo ni por acá ni en ninguna otra parte del cuerpo sino tiene una localización precisa que es la cara digamos el centro intelectual seguimos bajando y acá está el centro emotivo que es donde está el corazón donde uno siente emociones y aquí abajo el plexus solar que es donde uno tiene el registro del movimiento cuando tú trotas hace ese ejercicio se experimenta y se siente acá en esta parte cada centro por hacer una imagen pedagógica digamos centro intelectual centro emotivo centro motriz cada centro tiene velocidades distintas el más rápido es el centro emotivo es como un sol trabaja en adherencia y rechazo tú tienes una emoción es una cosa muy rápida después viene la motricidad las respuestas que haces externamente de ti viene digamos una paloma hacia ti y pronto tú la esquivas y finalmente el centro intelectual que es el más lento detiene entonces como cumple con esa función de pensar entonces 4 más 8 12 multiplicado por 10 120 por 10.200 es el centro intelectual muy lento es el que elabora aquí en esa parte intelectual no es que la función como tal se dé acá en el intelecto en la emoción y en la motricidad se expresan ahí porque son expresiones de procesos mentales muy complejos que se expresan intelectualmente se expresan emotivamente se expresan motrizmente pero no es que se den ahí se expresan ahí pero no es que por el hecho de que se expresan ahí se registren ahí partan de ahí no son procesos mentales muy complejos donde el intelecto la emoción la motricidad el sexo y el cuerpo todo tiene que ver con todo no existe absolutamente nada aislado es una estructura que funciona completamente conectada y no se puede independizar absolutamente nada de nada cuando tú realizas cualquier tipo de actividad sea intelectual motriz qué sé yo sexual lo haces con todo tu cuerpo con todo tu cuerpo y eso que por ahí te dicen a veces que me parece ilógico y tonto es ah no usted tiene muchos problemas y usted viene aquí al trabajo de sus problemas en la casa y acá olvídese de ellos y acá tiene que estar en lo que está no, 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 no el ser humano es muy complejo ojalá eso se pudiera hacer tan fácilmente pero eso no es así de fácil entonces la función intelectual la función emotiva la motricidad el sexo y tu cuerpo constituyen esa composición interna pero esa composición interna va acompañada de un aparatito que se llama la memoria que es el que te da el transcurrir del tiempo que es donde vas almacenando para ir dando respuestas a futuro y desde luego estos sentidos externos ¿no? que curiosamente están ubicados en la cara dos físicos que son el oído perdón el oído la vista y dos químicos que son el olfato y el gusto y un tacto generalizado por todo el cuerpo un tacto generalizado y unos sentidos internos y esos sentidos internos son los que te dan registro de muchas cosas que sientes porque cuando tú tienes un dolor físico cuando tienes hambre que es un reflejo a nivel visceral cuando tienes tristeza esas emociones tú las registras es adentro y no es con los sentidos externos desde luego que tienen que ver pero son los sentidos internos la senestesia se llama ese sentido interno es la senestesia te da el registro de tu vida misma de tu existencia y cuando tú tienes esos momentos maravillosos de alegría también de soledad de tristeza es ahí dentro donde sientes y experimentas esas cosas y todo eso lo coordina la conciencia esa conciencia coordina todo el psiquismo coordina todos los centros de respuesta el intelecto la emoción la motricidad el sexo el cuerpo sentidos internos externos y memoria es una red integrada de aparatos e impulsos muy interesante muy interesante como estamos diseñados es un diseño perfecto o sea el ser humano es una maravilla extraordinaria y un ser humano es único como dicen yo soy único irreparable no sé qué dice la gente y eso es así yo me acuerdo de una propaganda que había por televisión hace mucho tiempo que decía que entre todos los seres humanos no podemos hacer un pajarito para volver a ser un ser humano es algo completamente extraordinario entonces en esa parte compositiva todo este ser humano desde que nace se comienza a relacionar con el medio social con la familia en el trabajo en el estudio este ser humano tiene como una predisposición natural genética que es a donde dirige más la energía entonces encontramos que en estas funciones humanas hay una clasificación tipológica hay intelectuales hay emotivos hay motrices algunos que tienen toda su energía la cuestión del cuerpo y el sexo los llamamos vegetativos sexuales son esas cuatro funciones entonces este ser humano desde luego que todas las demás funciones siempre están funcionando pero hay una en especial dénse cuenta ustedes por ejemplo que pronto hay una persona que es muy emotiva y vive pendiente de la emoción de organizar cosas muy alegre muy dispuesta a lo social a tener contacto con la gente y hay otros que no son así son más como intelectuales este es el caso de los genios gente que se dedica solamente a estudiar a conocer adquirir conocimiento entonces toda la energía la mayor parte de su energía va al centro intelectual así como la que comentamos ahora va al centro emotivo en el caso de la motricidad vemos en el caso de los deportistas por ejemplo que son personas que dedican toda su vida al deporte es una cuestión una cuestión motriz entonces cada persona debe hacer una pequeña auto observación ¿no? hacia donde tiro más mi energía o sea estoy muy pendiente de las ideas o estoy muy pendiente de las emociones o estoy muy pendiente del cuerpo de hacer deporte o estoy muy pendiente del sexo de cuidar mi cuerpo de comer de dormir y de todas estas cosas y entonces así uno logra establecer lo que nosotros llamamos el biotipo que si uno puede decir así yo el biotipo es intelectual es emotivo es motriz o es vegetativo sexual ahora bien estos centros siempre funcionan integradamente pondré un ejemplo un tipo una persona va caminando por una calle y de pronto se da cuenta que aparece un carro muy cerca entonces lo primero que reacciona ahí la parte instintiva es la motricidad la persona brinca da un salto al otro lado para salvaguardarse del amenazado entonces funciona la motricidad salta inmediatamente después el ritmo cardíaco aumenta el susto que tuvo primero la motricidad como reacción a los instintos de conservación después la cuestión emocional y después viene el intelecto con una imagen donde la persona se imagina uy de pronto me pudo haber matado me pudo haber estado en un hospital entonces y el sexo en esos momentos aparece completamente quieto no está para estar deseando tener cosas relacionadas con el sexo queda completamente quieto y el cuerpo pues funciona de tal manera que el ejemplo que les pongo funciona rápidamente la motricidad la emoción el intelecto y el cuerpo sobre todo como reacción eso es muy interesante y sobre esto vamos a hacer unos dibujitos unos esquemas sobre cómo está constituido cada uno de estos centros que es algo muy sencillo es una tarea casi que escolar el centro intelectual el centro emotivo el motriz la misma función del cuerpo el vegetativo todos tienen una parte intelectual una parte emotiva y una parte motriz el intelecto tiene una parte motriz tiene una parte emotiva y una parte intelectual y los demás centros también todos tienen esa parte se vienen esas partes eso por ejemplo que habla comúnmente la psicología actual sobre motricidad fina sobre la emocionalidad de la intelectualidad hace una serie de clasificaciones que no está mal pero son muy confusas hay que sintetizar las cosas para que la gente las entienda más fácilmente entonces lo que yo les decía todo funciona completamente en tu vida tú puedes estar ahorita en una función intelectual pero tu emoción está funcionando tu motricidad está funcionando el sexo está ahí también recibiendo algunas señales y el cuerpo donde se presentan todas estas funciones este ser humano tiene algo muy interesante la gente usualmente habla mucho de energía que energía que mala energía que buena energía que vamos a hacernos un baño no sé qué para borrar las malas energías sí este ser humano funciona con energía psicofísica energía psicofísica energía psíquica las imágenes tienes tú energía física el desplazamiento del cuerpo donde este psiquismo hace que este cuerpo se mueva y todo está completamente conectado y es un diseño perfecto maravilloso cómo funciona este ser humano cómo la memoria las imágenes los impulsos todo llega y este psiquismo lo ordena de una manera extraordinaria y da respuestas da respuestas eso es muy divertido también y es muy fácil no es nada complicado no hay que hacer todo un estudio profundo sobre neuro 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 neurología ni sobre fisiología ni estas cosas que no están de más y son muy válidas pero cuando nosotros hacemos este análisis del ser humano lo hacemos bajo el punto de vista existencial porque no hay ninguna ciencia que estudie la existencia humana y no hay ninguna ciencia que te diga a ti qué pasa contigo cuando llegas a tu casa y recibes un maltrato un portal sobre una caricia o sea nuestra postura humanista tiene que ver completamente con la vida humana y con la existencia humana ahí entramos nosotros y nos volvemos especialistas nosotros hablamos de su parte los psicólogos estudian el comportamiento humano la filosofía el pensamiento el amor a la sabiduría los neurofisiólogos y todas estas especializaciones de la ciencia trabajan directamente sobre el cuerpo y eso está muy bien pero el tema nuestro es la vida humana y la existencia humana bajo el punto de vista de la existencia humana entonces vamos a hacer un pasaje muy rápido muy comprimido sobre esto el autoconocimiento y lo hacemos porque ahora como todo es virtual entonces el tiempo no alcanza entonces hay que resumir todo y de la forma más sencilla y práctica para que ustedes la entiendan entonces el primer punto que vamos a tratar hoy después de haber hablado sobre los centros va a ser sobre esas valoraciones que tenemos nosotros en el en la acción del medio social que es lo más importante para nosotros que es lo que nos impacta más que es lo que más cuidamos que es lo que más anhelamos entonces en este círculo de prestigio voy a leerles un poquito esta es la lección cuarta del libro octolibración y dice así la determinación de los prestigios tiene importancia porque explica qué tipo de valoraciones hace cada persona de las situaciones en que vive y qué ubicación trata de lograr en ese sistema de valorizaciones si por ejemplo el valor más destacado para alguien fuera el de la amistad que fuera la amistad el valor más grande más destacado y el de menor importancia el del saber podría realizar una escala de prestigios en la cual los dos valores mencionados estarían en los extremos y otros se ordenarían gradualmente entre ellos bueno entonces si vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con los círculos de prestigio y que cada uno vaya haciendo lo que yo voy haciendo entonces vamos a hacer aquí inicialmente un primer circulito un circulito donde digo bueno y para mí qué es lo más importante en estas valoraciones que hago sobre el medio social sobre mí mismo qué es lo más importante entonces unos dirán bueno para mí lo más importante es el dinero entonces uno una flechita ahí y acá pone dinero pero como esas valoraciones son muchas y este ser humano se mueve en muchas situaciones distintas hacemos un segundo circulito entonces uno sigue pensando dice bueno y para mí fuera el dinero que puede ser lo más importante entonces uno dice bueno para mí lo más importante puede ser el sexo digamoslo esto es una a manera de ejemplo cada uno tendrá valoraciones diferentes entonces la flechita aquí y coloca acá sexo sexo entonces seguimos con el ejercicio entonces hacemos un tercer circulito acá sigo pensando y digo bueno el dinero el sexo que otra cosa es más importante para mí mi familia ah la familia sí muy interesante la familia es uno de los valores también importantes para mí la familia el dinero el sexo y la familia sigo investigando cuáles pueden ser otros círculos que me den prestigio que valore que sean muy importantes para mí entonces hago otro circulito acá un cuarto circulito digo bueno y para mí fuera el dinero el sexo y la familia que puede ser algo importante entonces digo la salud la salud algo importante dentro de las valoraciones la salud como algo importante entonces señalo acá y pongo aquí la salud entonces me voy fijando voy mirando ese circulito así lo más importante para mí es el dinero después el sexo la familia la salud que otra cosa podría ser ahora hacemos el otro circulito y me digo bueno que otro valor importante para mí reconocimiento social puede ser el ser humano le gusta que lo reconozcan el ganado es muy interesante reconocimiento social pongamos entonces en ese quinto círculo reconocimiento social reconocimiento social entonces en ese círculo de prestigios en esa valoración vamos en cinco aspectos el dinero el dinero el sexo la familia la salud reconocimiento social terminemos el ejercicio con una sexta apreciación entonces aquí vamos a hacer otro circulito otro circulito que me salga bien que me salga bien que me salga bien ahí me salió más o menos bueno entonces dentro de ese prestigio reconocimiento social sexo todas estas cosas que otra cosa podría ser el saber ser una persona de mucho conocimiento muy leída muy interesante el saber entonces hacemos acá esta flechita para acá y aquí colocamos el saber indudablemente que cada uno de ustedes hacer estos circulitos ir precisando uno a uno el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto de acuerdo al nivel de importancia esto ya está muy codificado en uno como muy ordenado a veces otras veces sirve este tipo de ejercicio para que uno ordene esas valoraciones y puede establecer como prioridades entonces siempre todas las valoraciones sobre los círculos de prestigio son todas muy similares pero el orden cambia entonces con esto de los círculos de prestigio puedo lograr una claridad en que dirección voy cuáles son mis intereses puntuales y va a ser muy importante que esto lo tengan en cuenta porque esto se relaciona más adelante cuando hablemos de los roles y cuando hablemos de la imagen de sí entonces estos valores que hemos puesto en el ejemplo serán modificados de acuerdo con sus apreciaciones de acuerdo a las apreciaciones que hayan tenido de pronto lo que parecía primero aparece de tercero lo que aparecía quinto aparece segundo y así uno va modificando y haciendo arreglos sobre estas valoraciones que uno ha hecho nosotros recomendamos hacer este ejercicio varias veces hacerlo varias veces porque entre más veces lo haga uno va a tener más claridad y va a lograr precisar muy claramente que es lo primero lo segundo lo tercero etcétera es un ejercicio que se hace muy sencillo primero con el estudio de roles que era lo que les decía ahorita después de que estudiamos los roles lo vas a acotejar con eso y también vas a acotejarlo con la imagen de sí que tiene un procedimiento muy similar al que hicimos ahorita con los círculos de prestigio entonces vamos a pasar ahora a tratar el tema de imagen de sí pasa que la gente tiene muchos problemas con la imagen de sí por el momento histórico precisamente por las valoraciones donde se ha ordenado a este ser humano se lo ha clasificado no hay que ir muy lejos veamos el caso de las mujeres hay reinados de belleza donde la mujer bonita tiene que corresponder a determinados atributos que tiene que ser alta ser 90 60 90 rubia ojos azules muchas cosas que desde luego son interesantes pero que cuando se tratan de esa manera lo que produce en la gente es gran confusión entonces hay mucho problema con la imagen de sí porque nos dicen que la imagen que debe tener el ser humano tanto hombre como mujer han creado unos estereotipos precisos donde un ser humano vale por ciertos atributos por ciertas cualidades y no por lo que es esencialmente el ser humano entonces un ser humano es bien recibido porque se viste muy bien es recibido porque es un tipo muy bien parecido la mujer porque es una chica muy linda porque ha estudiado en grandes universidades ustedes saben no hay que ir muy lejos es el tema de la discriminación de que han montado todo un estereotipo de algunos modelos que la gente debe seguir y si la gente no cumple con estas exigencias entonces no vale entonces la gente comienza a formarse una imagen de sí comparativamente con lo que pone la sociedad y la gente comienza a sentirse mal pero no es de sentirte mal porque el ser humano no vale por eso no es que estemos rechazando diciendo que uno no tenga que vestirse bien que uno no tenga que aprender sino que el valor más importante no es eso es el ser humano en su esencia es su comportamiento es su apreciación de la vida no es como se viste no es por lo que tiene claro que eso es lo que vale hoy y se habla menudo de que el ser humano no vale por por lo que tiene sino por lo que es pero curiosamente se sigue valorando el ser humano por lo que tiene y no por lo que es entonces este trabajo sobre la imagen de sí es muy interesante porque se trata de darse cuenta como cotejándolo con el círculo de prestigio uno se ha venido procesando con este tipo de creencias con este tipo de valoraciones y eso ha condicionado un comportamiento muy muy fijado ya en uno porque esos valores están muy metidos dentro de uno entonces se trata de hacer como una corrección un ligero repaso y tener una imagen de sí como te mereces porque todo ser humano absolutamente todo ser humano tiene cosas lindas tu cuerpo como lo he dicho muchas veces en tu cuerpo todo es ritmo y belleza y tantas veces uno ha renegado el cuerpo sin saber de ese maravilloso instrumento que dispone para expresarte expresarse en el mundo el cuerpo tu existencia es algo extraordinario entonces hay que retomar eso y comenzar a valorar eso y barrer con ideas con influencias de cosas que realmente no sirven y que no hacen a lo esencial de la vida del ser humano entonces vamos a leer un poquitico acerca de esto de la imagen de sí para esforzar lo que he dicho imagen de sí una cosa es la imagen o impresión que uno desea causar a otros la imagen o impresión que uno desea causar a otros y eso en buena medida aparece en la forma en que se interpretan los roles hemos hablado que los roles son esas respuestas que uno va presentando en la relación con el medio por ejemplo el rol de seductor el rol de un tipo interesante el rol de de una mujer que es experta en determinado tema etcétera después vemos eso de los roles donde ese ser humano vive empleando roles que son respuestas que da el medio social y otra cosa es la impresión la imagen de sí mismo que uno tiene si una cosa es la imagen que uno tiene de sí mismo y otra la que quiere proyectar de ahí que de pronto la gente diga ah pero no finjas no sé qué eso que tú dijiste hiciste eso no es propio de ti bueno hay muchos ejemplos sobre eso es muy fácil de comprender esto no ofrece ninguna dificultad comprender esto que estamos hablando de la imagen de sí es como preguntarse ¿qué pienso yo acerca de mi persona? dice uno bueno aquí sinceramente sinceramente yo qué pienso de mí si yo y este tipo de respuestas de actitud en lo social y cómo soy yo realmente de lo que no se trata que uno no vuelva a ninguna respuesta se trata simplemente de conocer cómo es uno con los roles con la imagen de sí y ahí donde encuentre que uno tiene dificultades fortalecer eso aquí se trata de positivizar la vida no hacer una crítica que tú tienes tales defectos no 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 aquí estamos estudiando la imagen de sí la cuestión de las valoraciones de los roles para que seas más eficaz y tengas una comprensión más clara de ti mismo o misma y te puedas mover bien en el mundo de lo social recuerde no es lo mismo preguntarse eso que preguntarse por la impresión que se quiere causar a otros la mejor forma de comprender la imagen de sí consiste en proceder por descarte por eliminación por descarte por eliminación cuando elimine en este estudio alguna facultad o posesión y comprenda qué problema le traería tal cosa podrá comprobar que la imagen de sí mismo tiene fuertes cargas compensatorias que trabajan así para darle una cierta seguridad en la vida uno va compensando para lograr esa seguridad en la relación que uno tiene en la vida la imagen de sí es de utilidad para autoafirmarse hay que autoafirmarse en la imagen de sí pero debe comprenderse que su raíz a veces descansa en carencias o efectos compensados sí hay veces esa imagen de sí está muy disimulada entonces uno va a una imagen de un tipo muy interesante después llega uno y se pregunta bueno y cómo soy yo realmente y dice no soy tan interesante como como quise dar la impresión entonces es para afirmarse y tengo una imagen de sí muy clara y no compensatoria pregúntese pregúntese qué sería para mí la pérdida mayor en cuanto a facultades se refiere en cuanto a facultades se refiere concedió la mayor pérdida para mí y luego dígase acaso la inteligencia o el saber o la belleza o la salud o la bondad o la sensibilidad qué qué sería eso importante para mí si lo llegara a perder conociendo el sistema de trabajo organiza una escala en círculos concéntricos como en la lección anterior emplazando en el círculo menor la facultad más importante y luego gradualmente las de menor relevancia entonces volvemos al ejercicio miremoslo bien cómo sería esto de la imagen que tengo de mí mismo y cuáles serían las valoraciones donde me apoyo importantes para mí para dar una buena imagen ante el medio qué sería para mí lo más importante si llegara a perder qué consideraría para mí que me causaría mucho lío mucho problema puede ser la belleza que soy un tipo o una chica muy linda y de pronto tengo un accidente o algo ojalá que eso nunca pase por supuesto entonces digo bueno la belleza entonces voy anotando como hicimos en el ejercicio pasado la belleza la belleza sigo reflexionando sobre el tema y qué otra cosa que pueda perder en mí ser esa seguridad que yo tengo perder esa seguridad entonces ponemos acá seguridad por ejemplo seguridad también aquí entra el tema de la salud o sea siempre hay mucha similitud y muchas cosas muy parecidas tanto en los círculos de prestigio como en la imagen de sí entonces puede ser la salud por ejemplo perder la salud es una cuestión que afectaría mucho la imagen de mí mismo una fractura que me amputara en una pierna qué sé yo hay tantas cosas que pueden pasar con eso que ojalá no pase también el saber ¿no? un momento para otro que eso del saber se me desvaneciera y perdiera como ese saber que tengo acumulado una pérdida de memoria qué sé yo el saber podría ser digámoslo coloquemoslo acá el saber otra cosa que me afirmara mucho en el caso del deporte soy un deportista muy ágil y eso tiene que ver mucho con la imagen que doy al medio que soy un futbolista una persona muy ágil muy preparada físicamente y que de pronto pudiera perder esa esa facultad ¿no? de la agilidad por ejemplo entonces pongamos aquí la agilidad otra cosa que puede uno experimentar alguna facultad que uno vaya perdiendo o que no sea muy importante pero que la considere muy importante puede ser digamos la inteligencia puede ser la inteligencia y entonces una vez realizado el ejercicio pregúntese si verdaderamente trata de perfeccionar esas cualidades esas facultades si realmente esa facultad de la belleza trato siempre de ponderarla de pagarle muchas bolas de acuerdo a su respuesta tendrá una interesante medida de su conformidad o satisfacción con la imagen de sí si tú verás si con este ejercicio también teniendo en cuenta el anterior ejercicio ¿cómo te sientes contigo mismo? esa imagen de sí esa imagen que proyectas siempre al medio social esa imagen que tienes de sí mismo pero se trata siempre de fortalecerla de positivizar siempre eso es un pequeño estudio un análisis un ejercicio muy técnico para que puedas trabajar sobre la imagen de sí porque no aparecen muchas herramientas claras para trabajar en un problema como es el de la imagen de sí y considerar que realmente sea cualquiera la imagen que tienes de ti mismo que la tengas de grave negativo es algo completamente extraordinario conté este ejercicio con el anterior yo voy a saber como hay algunas coincidencias entre los círculos de prestigio y la imagen de sí entonces queridas chicas chicos amigas amigos ha sido un gusto y espero que hagan el ejercicio es muy útil como les digo esta cuestión del humanismo siempre me ha parecido muy interesante porque termina en ti es para ti no es para mí yo sugiero que hagan la imagen de sí es como cuando uno se encuentra con un amigo ahí es una película y le dice oye mira esa película es buena y ve y mírala o sea siempre las cosas buenas que uno ha aprendido o que sabe las va transmitiendo a otros porque son cosas buenas para que los otros las pongan en práctica no es una obligación pero bueno habrá que estudiar porque es una materia que va a tener una evolución precisa como la física la filosofía el inglés y si llegas a perder ya sabes tú las materias vas a perder el ciclo entonces más vale la pena que pongas las pilas y todas las materias y este el humanismo siempre la tengas en cuenta entonces pásenla muy bien muchísimas gracias con permiso con permiso con permiso con permiso